¿Cree usted que es agradable, que es fácil tender la mano a aquellos que mandaron a salvajes a las calles de Cataluña a apalear a nuestra gente? ¿Lo cree sinceramente? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Esta es su obra. Nuestra obra es lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña, en un acto de enorme generosidad, de enorme valentía y de política, en definitiva, que es tender la mano incluso a los de las porras. Les pido que sean civilizados y que sean demócratas por una vez en su vida y que se sienten a una mesa de negociación. Les pido que saquen a su policía política de las calles de Cataluña, que paren a su maquinaria del fango y que dejen de insultarnos.